Ya llegó, morita está aquí, con un nuevo videíto para ti Ya llegó, morita está aquí, ven y siéntate que nos vamos a divertir Con sus amigos se va a reír, muchas aventuras van a ocurrir Con sus amigos se va a reír, muchas aventuras van a ocurrir Así que deja tu like y suscríbete ya, deja tu like y suscríbete ya Así que deja tu like y suscríbete ya, deja tu like y suscríbete ya Ay, estoy llegando tarde otra vez, me quedé dormida, la verdad es que me puse a soñar y soñé muy bonito Ustedes saben que soñé, no, no deben saberlo, pero luego se los digo, soñé con Timo No le digan nada, me voy aquí a clases, ¿por qué tienes una...? ¿What? ¡Profesor! Eh, buenas tardes estudiantes Buenas tardes profesor, ¿cómo está el día de hoy? Yo estoy muy feliz ¿Por qué está muy feliz? ¿Y Timo? Eh, Timo, Timo se está tardando un poco, eh No, no ha llegado ¿Por qué? No está Timo también ¡Hola! Ah, mira, ahí ya me llegó ¡Hola, chicos! ¿Cómo están? ¿Los extrañé mucho? Eh, Timo, qué malas horas para llegar Ok, voy a llamar a la lista Oye, ¿por qué tenías aquí telarañas en tu... con tu esto? El profesor me dijo que porque no estaban en el lugar ¡Ah, sí, es verdad! Como siempre faltaba su lugar, estaba ya con telarañas Pero espera ¿Quién es Benny? No sé ¡Todo empezado a tener! ¡Beni! ¡Beni, vení! ¡Beni, ven aquí! Ya, oye, ya, ven Tú no eres el que está triste aquí Entra ya, entra ya, entra ya A ver, profe, ya, ¿qué pasó? ¿Qué quieres? Estudiante es muy de maravista A ver, ya me lista ¿Dónde está Timo? ¡Acá! ¿Dónde está Ale? Aquí estoy, profe ¿Por qué estás triste? Está triste ¡Uy, lo está muy triste! ¿Dónde está Morita? ¡Aquí! ¿Y dónde? Espérate ¡Ah, no, sí! ¿Dónde está Benny? ¡Beni! ¡No vino, no vino, profe! ¡No vino! Ok, le ponemos otra X Van 48 ¡No, se ha venido ahí está! ¡Oye, Ali! ¡Aquí estoy! ¿Qué pasó? ¿Y no has traído diamantes hoy? No, hoy no los trajo y se me quedaron ¿Y tus zapatitos de diamantes o de oro? Estaban sucios ¡Ay, pero te pasa algo! No, 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 tranquila No me pasa nada Profesor, sigamos con la clase Puffy ¿Qué va a ser la clase Puffy? Ok, hoy les voy a enseñar A contar chistes ¡Ay, no! Por favor, dígame que no dijo eso Este va a ganar el día de hoy ¡Madre mía! ¡Yo soy buenísimo en eso! A ver, Timó, di tu chiste Yo también ¿Había una vez? ¡Trust! Listo Ok, sigue, dale Había una vez Un niño le gusta a una niña Pero esa niña se fue con otro niño ¡Hala! ¡Eso no fue gracioso! Eso no fue, eso fue muy triste Fue muy evidente, sí, sí Sí, fue muy triste ¡Ay, yo digo un chiste, yo digo un chiste, un chiste, un chiste! A ver, a ver A ver, a ver La vida de Timó ¡Hala! ¡Timó, no, no! ¡Timó! ¡Me voy a dar tres vueltas en la cancha! Ok, déjelo ahí que sea Porque ya A ver, Benny, tú Yo, 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 yo A ver Ya que nunca vienes Va, va, Benny Y llega a clase No, 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 no Vuelta a la cancha tú Mejor Va, va, Benny Y viene a grabar ¡No! ¡Tú, ya tengo otro! Me copiaste el chiste, mejor ¡Tú, ya tengo otro! ¿Qué? ¡Benny, es el más activo! ¡Tengo, tengo otro! ¡Tengo, tengo otro! ¡Tengo otro, tengo otro! ¡Timó, nunca falta! ¡Hola! ¡Mamorita! Mira, Benny, acá atrás ¡Benny, entra ya! ¡No, no, Benny, tú no te haces daño! ¡Vaya! Ya, Benny, entra ya Entra ya Bueno, profe, ¿y eso ha sido todo por hoy? Ok, estudiantes ¡Eso ha sido todo por hoy! ¡Ok, profe! ¡Buenas suerte! ¡Bye! Ok, adiós, ven yo en mi mochila ¡Bye! Bye, bye, bye Ya, Benny, chao ¡Vámonos! ¡Oye, Morita! ¿Qué pasó? ¡Ven pa'cá! ¡Ven pa'cá! Voy, voy pa' allá Voy pa' allá Ok, ¿me ven mis patitas? ¡Es cerca! Veo tus patitas ¡Síguela, síguela! ¡Ven, ven, ven, ven! A ver, ve tus patitas ¡Veo tus patitas! ¡Veo tus patitas! ¡Corrámenos a la puerta que si no! ¡Vente, vente, vente! ¡Corro, corro! ¿Qué pasó? ¡No me vayas pa' delante! ¡No me vayas pa' delante! ¡No me vayas pa' delante! ¡Corro, corro, corro, corro! ¡Mírame, mírame! ¡Mira mis patitas! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Mira tus patitas! ¡Mira tus patitas! ¡Ya, miro tus patitas! ¡Ya estoy! ¡No mires pa' delante! ¡No, miro pa' delante! ¡Mira, mira pa' delante de mí! ¡Ahora, voltea pa' atrás! ¡Volteo! ¡Ya está! ¡Ahora mira pa' el frente y pa' atrás! ¡Allá como estás! ¡Allá, pa' allá! ¡Cuándo te doy la tres! ¡Vas a voltear! ¡Va! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Qué bonito! ¡Bienvenida a nuestra primera cita! ¡Qué bonito! ¡Se nota que se olvidó! ¿Este es nuestra primera cita o no? Tranquilos, no pasa nada ¡Ah, sí, ya sé! Es que cuando hago las cosas bien eso se perdona ¡No, que! ¡Que es la primera de nuestra cita! ¡Hiciste todo esto para mí! ¡Pero también tengo un mesero! ¡Escucha, mira, mira! ¡Aplauda dos veces! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ahí viene! ¡Pero yo aplaudo dos veces también! ¡A ver! ¡No, no viene! ¡No viene! ¡Son todos meseros! ¡Son todos meseros! ¡No, no será ese tipo de mesero que falta siempre por razón! ¡Ah, mira! ¡Ya decía yo! ¡Hola! ¡Está lloviendo! ¡Qué llovió! ¡Vente! ¡Para eso se puse techo! ¡Ven! ¡Es una escena romántica en la lluvia y de noche! ¡Guau! ¡Ah! ¡La de todo! ¡Se hizo de noche así de repente! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira la lucecita de las hojas! ¡Ya, ya lo vi! ¡Alumbra acá todo bonito! ¡Qué bonito se ve! ¡Madre mía! ¿Te gustan nuestras primeras citas? ¡Sí, pero está muy oscuro aparte de esto! ¡Oye, sí! ¡Mesero, dale una flor, amorita, por favor! ¡Mesero, dame una flor, por favor! ¡Dale una florcita para otra flor! ¡Dame una flor, por favor! ¡Sin celos, dale! ¡Gracias! ¡Eh! ¡Te la llevas tú! ¡Porque yo te la voy a dar! ¡Toma! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Y eso que estás diciendo es muy lindo! ¿Siempre eras así? ¡Es que yo... ¡No! ¡Es mi primera vez en toda mi vida que soy así! ¿Cómo me tiro al piso? ¡Con qué botón! ¡No puedo! ¡Es! 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 ¡Qué baita te tiraste! ¡Ay, Timo, estás dentro de la canasta! ¡Oh! ¡Bueno! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡Timo! ¡Ay, boté mi rosa! ¡Ey, mesero! ¡Que me estaba yendo! ¡Tenías que atraparme! ¡Ah! Lo siento, es que me desmayé. ¡Mira! Aparte de eso, tengo un osito para ti. Pero yo ya tengo otro osito que me regalaste. Siempre lo llevo conmigo. ¿Ves? Este es mío. El que me diste. Pensé que ya se te había perdido. Por eso compré ese otro. Bueno. Siempre lo llevo. No pasa nada. Este es para mí. Y bueno, ¿qué vamos a hacer aquí en la cita? Pues... Vamos a llamar a nuestros amigos. Ah. Bueno, ya está. Venimos solo tú y yo. Está ven. Sí, pero falta el otro. Llámalo. Llámalo por teléfono. Llámalo por teléfono. Dale que venga. Dale que venga. ¡No! ¡Ale! ¡Rin! 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 ¡Ale! ¡Hola! ¡Te estamos esperando! ¡Vente! ¡Ya voy! ¡Hala! ¡Uno está muy... ¿No está un poco desanimado? ¿Crees que se va a poner más triste cuando vea todo esto? Yo creo que sí. No debería... ¡Hola! ¡Le llegaste súper rápido! ¡Y no te decimos! ¡Ale! ¡Bienvenido a nuestra primera cita! ¡Y no le hemos dicho ni la dirección! ¡Guau! ¡Ale! ¡Toma! ¿Toma lo que voy a tomar? ¡El mesero! ¡Gracias! ¡Mira! ¡Es nuestra primera cita! ¡Muchas gracias! ¡Es nuestra primera cita! ¡Mira! ¡Qué lindo nos vemos! ¡Mira! ¡Sí! ¡Mira! ¡Ahí súbete! ¡Somos tal para cual! ¡Míranos! ¡Mira! ¡Somos! ¡Somos Timora! ¡Somos Timora! ¡Ja, ja! ¡Ey! ¡No le hagas así! ¡Sí! ¿Para dónde va? ¿Por qué eres así? ¡Ale! 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 ¡Para ti! ¡Para que no testiste! ¡Ah! ¡Gracias, morita! ¡Ale! ¡Ven! ¡Vamos a comer! ¡Tenemos comida de sobra para todos nosotros! ¡Menos para ver ni quién es el mesero! ¡Ven! ¡Porque ya va a sonar el timbre del colegio! ¡Ah! ¡Ah! ¡Comida! ¡Ay! ¡Sí! ¡El mesero! ¡Mesero! ¡Danos comida! ¡Me preparé! ¡Pero! ¡Pero tengo postre! ¡No importa! ¡No importa! ¡Mejor! ¡Danos comida! ¡Le puedo poner aquí! ¡En serio! ¡De toda la comida que existe! ¡Comen! ¡Ale! ¡Se lo comieron todo! ¡Increíble! ¡Danos más comida! ¡Más comida! ¡Otra! 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 ¡Pero yo no me encargas de comida! ¡No me voy a sacar! ¡Ay! ¡Qué mal pensero es! ¡Oye! ¡Tocó el timbre! ¡Vamos a clase! ¡Corran! 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 ¡Que ya va a terminar la clase! ¡Y algo me dice que algo va a pasar si llegamos tarde! ¡Ay sí! ¡Yo me tengo que... ¡Pero Timur! ¡Tú recoge todas las cosas! ¡Pensi! ¡Recoge! ¡Nosotros le decimos al profesor! ¡No te preocupes! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corran! ¡Vamos! ¡Profesor! ¡Llegamos! ¡Ehhh! 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 Nos hace siempre hacer un montón de cosas ustedes muy mal! ¡No! ¡Pero este día va a ser más especial que eso! ¡A ver! ¿Qué quieres hacer? ¿Vienen esos asientos de atrás? ¡Pues sí! ¡Siempre han estado! ¡Aquí hay uno! ¡Y acá hay otro! ¡Pues no están en vano! ¡Esos asientos están porque! ¡Van! ¡Señoras y señores! ¡Ustedes y ustedes! ¡Les presento! ¡Aquí me vas a presentar! ¡Nuevo que... ¡Estudiante! ¡Ehhh! 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 ¿Qué pasa? ¡Hola profesor! ¡He llegado yo a clase! ¡Muy buenas Mats! ¿Cómo estás?